Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, mientras todos los Dishokis sostenían una batalla a muerte, el supremo emperador designó de forma secreta a DJ Mario y al DJ Giovanni. Para ponerle fin al conflicto, estos dos DJs pertenecen al Radio Fiesta FM y fueron altamente entrenados para imponer nuevamente el orden y la justicia en la galaxia. Cueste lo que cueste. Empecemos con este pop. Música ¡Qué te gusta, que yo la agarre, que la someta, que la rebate, con su miranda, lo dice todo, lo que ella quiere, que yo sepa, que ya duermen en la disco! Senseo en lo que hay, girl na! Chupfool! Periós 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 ¡Oground! ¡Oground! Ese tiene que moverse porque no se puede quedar ¡Cierto! No es fácil, ni difícil, ni muy duro Pero si quieres hacerlo, dásile seguro Te lo juro, sin apuro Venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí Sexo, sí, sexo Ponte tu condón, me gusta Ya rey, eso pa Ya no estoy en Júpiter, estoy en Plutón La nave espacial, el número de susclaves 142 Satellite 3, y esto Viajando por toda la estrella Cabe una hembra, una cucuola La que va a levantar la bestia de mi cuerpo y mi corazón Te entraña, me gustas cuando estás extasiada Más el amor rico, sí Eres una de menta Me gusta el sexo Más el amor especial, mírame a mí, venga a mí, venga a mí Más ele, venga a mí, venga a mí, venga a mí No te rotes en Jujформach Más el amor especial, mírame a mí What's up, what's up, what's up? Y pulsando el pesión Yo, yo erte otro mundo loco Yo, yo ¡Sai realize lo loco! Yo, yo erte otro mundo loco Yo, yo —Sai realize lo loco Yo, yo erte otro mundo loco —Sai realize lo loco Yo, yo Tudo aposto al mundo loco Yo, yo Yo le he 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 king Yo, yo ¡Yabitaaaa! ¡Chau! ¡Qué bueno que te veo, chavo! Chau, 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 chavo Chau, 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 chavo 1, 2, 3, 4 ¡Bravo! Nunca había visto una mujer Con el cuerpo tan brutal Muévelo, 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 muévelo Muévelo, muévelo así Muévelo, 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 muévelo así DJ Mario Chica, chica Te ves buena Que baila en cerca Que baila en cerca Que baila en cerca Y nada más a la caca Y a todos engaño Ya no tengo luz Porque ella se la cae Minerva Ya no visto bien Porque ella se la cae Cumple Estoy bien cabreado Y DJ Mario Una energía Ey, yo Es para las girlies Mujeres Mujeres Toda la mujer Toda la mujer a menace como loca loca Toda la mujer a saltar, saltar Toda la mujer a brincar como loca loca Loca, 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 loca Mueve la cadera pero a loco como loca Loca, loca, loca Y yo te canto lo que te provoca Y te beso en la boca Ey, yo Soy yo El mismo barbedo En el show En el flow Yo fin DJ Mario DJ Giovanni Mario Giovanni DJ Mario Mueve tu cuerpo El flow ya llegó Estamos bien montados Representando el bajo Mundo Muchos ya temen Otros retroceden Entienden Que vine como una fiebre De 40 grados De temperatura Si no te apuras De segura Va para la tumba Wait, wait, wait Pues medita lo que te digo 666 Es la clave Y el ritmo Yo Here we go JC en acción Disparando son Encima de esta versión Flow El chicano El chicano El chicano Evatura Amé musculatura Para que nos podamos engañar La cerradura Evatura Amé musculatura Para mederme tu cuerpo Sin hallar la cerradura Y ahora te cambio la letra Viene con cizaña Te tiro con escopeta No quiero amigos Mira a nadie que se meta Mírate la cara Pareces una chanqueta Yo pongo la bola Y tú pones la raqueta DJ Mario Tengo tu cara Yo me... No quiero Tengo que ver Tengo que ver C Fit